Hola que tal centro amigos, el día de hoy estamos en el barrio del artista atlixquense y vamos a conocer un poquito que es este proyecto, como se lleva a cabo, cuando lo pueden visitar y para eso tengo a grandes artistas, porque en un lugar donde hay grandes historias y grandes tradiciones también hay grandes artistas, bienvenidos como están, me gustaría que se presentaran por favor Mi nombre es Genaro García Climen, soy originario de aquí de Atlixco, como todos mis demás compañeros Este proyecto nace aproximadamente ya un poquito más de un año que empezamos a insistir al Cabildo y al Palacio Municipal, al presidente, para que se diera un lugar, un espacio para todos los pintores de aquí de Atlixco y así, pugnando y presionando, lo hemos logrado que se creara este barrio del artista Mis compañeros y su servidor, estamos orgullosos de que Atlixco tenga un lugar donde exponer sus obras principalmente nosotros los artistas, y que la gente vea que en Atlixco hay cultura de arte y esperemos que esto llegue a tener un buen éxito Soy José Asunción Cuellar, tengo 36 años de pintor, soy de corazón atlixquense y espero que les gusten mis obras Y para invitar a todos los atlixquenses a que vengan a conocer el talento, maestra Irma me podría platicar y a todo el auditorio de Centro Atlixco ¿En qué días, cómo está toda la dinámica del barrio del artista atlixquense? Claro, a todos los amigos de Centro, los invitamos a que nos visiten aquí en el barrio del artista atlixquense y que se encuentra en exposición permanente de 9 de la mañana a 6 de la tarde Aquí van a encontrar a 13 pintores, que estamos aquí formando parte del barrio y van a encontrar diferentes tipos de obras, así es que visitenlos, no se van a arrepentir y sobre todo van a conocer el talento atlixquense Maestro Miguel Ángel, todos los pintores son de Atlixco Bueno, mi nombre es Miguel Caltenco, mi estilo es el paisaje pero manejo diferentes facetas Aquí, aparte de... alguien comentó que era un lugar bueno más que bueno, es un lugar lleno de arte y cultura donde yo les aseguro que la gente que entre aquí se va a pasar un momento estético muy agradable y va a salir totalmente contento de visitar el lugar Aparte, como dice la maestra, somos 13 compañeros y más que compañeros, somos amigos Estamos viviendo un momento histórico, jamás había dado una coincidencia de tanto artista en Atlixco Entonces es importante que visiten el lugar y pues los promuevan también Bueno, esa es mi invitación a toda la gente Violeta, por último, algo más que quieran agregar ¿Qué actividades van a tener aquí en el barrio del artista atlixquense? ¿Solamente la exhibición permanente o va a haber algunas actividades más adelante? Pues trataremos de tener más actividades para difundir más la cultura no solo en la pintura, sino que abarquemos más artes, bellas artes aquí Como ya había reiterado mis compañeros, los seguimos invitando a que nos visiten porque hay diferentes estilos de pintura, no solo es el óleo, hay acuarela, hay grabado, hay acrílico Entonces los invitamos a que pues entren en este mundo del arte y que nos visiten aquí en la ex hacienda Nuevamente reiterando la invitación, maestro, nos podrá recordar exposición temporal o permanente y los horarios y en dónde pueden encontrarlos, por favor Bueno, esto va a ser totalmente permanente, todos los días, incluyendo sábados y domingos de 9 a 6 de la tarde y queremos que invitar a toda la juventud principalmente es la que más queremos que se acerque a nuestra exposición Aquí hay de todos los estilos y además quiero hacer una invitación en especial a todo aquel que sienta que tiene facultades para hacer esto que se acerque a nosotros, las puertas están abiertas para cualquier expresión artística Aquí en el barrio del artista, ubicado en el ex hospital de San Juan de Dios que está en la entrada por la 9 Sur número 306 Aquí los esperamos y reitero la invitación principalmente a los jóvenes Acérquense y si tienen inquietud de artistas, aquí va a haber talleres también para enseñarles a pintar, gracias Pues bueno, muchísimas gracias Si en tu amigo ya escucharon, no olviden visitarlos la invitación está abierta para todo el público también y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales darle like a nuestra página de Facebook y compartir este video